Una experiencia enriquecedora, ¿no es cierto?, debido a que se pusieron en juego varias cosas, entre ellos el ponernos de acuerdo, el acordar espacios, tiempos, analizar el currículum de la escuela secundaria, ver qué se está trabajando en la universidad, más allá de que todas somos egresadas de esta universidad, algunas hacen más que nos retiramos, ¿no es cierto?, y nos hemos dedicado a trabajar en el nivel secundario. Todo lo que escuché hoy, la verdad que ha sido una tarea muy fructífera. Según tu experiencia, ¿qué puntos notás débiles en este vínculo entre la escuela secundaria y la universidad? Bueno, este es un primer encuentro, digamos, creo que tenemos que seguir trabajando. La escuela secundaria está sufriendo modificaciones, justamente mi escuela en particular, a la que yo pertenezco, está siendo parte del nuevo régimen académico, eso hace que la universidad también nos tenga que revisar, ¿no es cierto?, y básicamente tiene que ver con estrategias, ¿no? El contenido existe y los chicos tienen acceso rápido al contenido, pero el tema es que la educación tiene que formarlos para hacer uso de ese contenido, y ahí vienen las estrategias, por lo tanto, en eso tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que acordar y diseñar permanentemente. Creo que la provincia está trabajando mucho con el nivel de modalidad media comúnmente, pero con los CEMAS deja, hay muchos espacios por construir, y se están empezando a construir, que eso es lo importante, por la modalidad, porque hay mucho desafío, mucho aprendizaje que tienen tanto los estudiantes como los docentes que estamos trabajando, así que esperamos que estas instancias sigan progresando y sobre todo invitando a formar parte de estos espacios. ¿Sus estudiantes ven como una posibilidad del ingreso a la universidad? Yo, dando clases en Huincarra, Nancó, es una localidad que está bien al sur-sur, y muchas veces los estudiantes que tenemos no están llegando al nivel universitario, que es un fuerte desafío por parte nuestra, los docentes, de intentar invitarlos a que lleguen a estas instancias de aprendizaje por parte de los docentes y que ellos se sientan parte, que son capaces de poder llegar al nivel universitario, que lamentablemente en la ciudad creo que sí, he escuchado casos que han terminado la universidad, pero en Huincarra, Nancó, creo que todavía queda mucho por hacer, y el desafío está, como digo, en nosotros los docentes, de incentivar para que ellos lleguen. ¡Gracias!